La situación económica, claramente, no estamos en una situación de crisis que efectivamente el 10 de diciembre era más o menos igual. Yo creo, Hernán, yo fui director del Banco Provincia los últimos cuatro años antes de ser ministro, y la verdad es que la evolución de la economía en ese tiempo la seguí muy de cerca, digamos. Y cuando uno hoy habla de la devaluación, los problemas del dólar, pareciera que empezaron hace tres meses con la pandemia. La verdad, digo yo, en el banco venimos viendo la situación de la gente de manera crítica de hace mucho tiempo, desde mediados del 2017 en adelante. La situación se fue poniendo crítica, si no, llamemos y preguntémosles a todos los tomadores de crédito UBA, por ejemplo, que fueron tan promocionados y que después fue imposible, digo, que lo pudieran pagar, y por eso hay situaciones a veces de toma de tierra, porque la gente no tuvo soluciones de vivienda durante cuatro años, entonces la verdad que la situación de la economía es criticante. Y si no ha habido vuelos, en otros casos es porque muchos gobernadores no nos permitían que hubiera vuelos, digo, llevábamos micros con repatriados y nos ponían obstrucción. Yo tengo un enorme aprecio por los gobernadores de Junta por el Cambio, porque con muchos he militado mucho tiempo, le tengo aprecio personal. No me gusta personalizar en las decisiones que tomó cada uno, porque la verdad que eso es querer sacar una ventaja que yo no busco hacer y no la voy a hacer, no es el camino en el que hago política, nunca he hecho política de esa manera, respeto a cada uno de los gobernadores y tampoco voy a sacarme las responsabilidades que tengo. Ahora, la verdad que cuando ustedes muestran Flyradar, también hay una situación que deberían por lo menos tener en cuenta, que es que estamos en el extremo sur del mundo y que por arriba de Argentina solamente pasan los avioles que van a Santiago de Chile, después no pasa ningún otro avión. Si uno agarra a Flyradar y lo ve arriba de Francia, por ejemplo, seguramente van a encontrar todos los aviones que van desde Estados Unidos a Italia, a Grecia, a Rusia. Hay una situación distinta. Cabotaje, por supuesto que hay eso, pero la verdad es que hay, obviamente, que las decisiones las tomamos siempre en materia sanitaria, respetando las posibilidades de que siempre se habló, y lo discutimos en cada una de las mesas, tiene que ver con la idea de que cuando la gente se moviliza de un lugar a otro, se traslada el virus. Y efectivamente así pasó, el virus se trasladó del interior hacia todo el país, perdón, del Cava hacia todo el país. Primero desde el exterior a la Argentina, de Argentina en Cava, área metropolitana, y se expandió hacia el resto del país. ¿Por qué? Porque la gente se mueve, se moviliza. A ver, cuando Tierra del Fuego necesitaba repatriar a la gente que había quedado en las provincias e hizo vuelos sanitarios. Esos vuelos sanitarios llevaron contagios. Se levantó la población y pidió que no entre ningún fueguino más. Luego Aerolíneas volvió a reabrir vuelos sanitarios, volvió a haber contagios. Otra vez, los ciudadanos pidieron que no haya ningún otro vuelo. Entonces, lo que está planteando el Lombardi no sucede en la práctica, porque cuando la gente se enferma y ve que algunos se infectan y que el virus se propaga, pide a gritos que por favor no entre nadie. Entonces, esa es la realidad de nuestro país en un sistema federal. Entonces, el gobierno nacional... Todo el mundo, ¿eh? No, no, pero yo estoy hablando de lo que sucede en la Argentina. Vos tenés que llegar. Casos concretos y bien concretos en un sistema federal, donde además lo primero que se quiere salvar es la vida de la gente. A ver, Meoni... Entonces, yo además le quiero contestar a... Ahora, 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 sí. No, yo muy brevemente, porque la verdad digo, Hernán, indudadamente que trata de llevar esto al terreno del campo partidario. La verdad que creo que tenemos que hablar de políticas públicas. Y digo, yo puedo poner el ejemplo de mi ciudad, que es gobernado por un intendente junto por El Cambio. Yo soy de Junín. Y digo, lo primero que hice en el intendente de Junín es, valló la ciudad, puso barreras en todos lados de tierra, montículos de toda tierra. Y hubo un lugar de apertura solamente de la ciudad, digamos. Claramente, la idea era que no se movilizara la gente. Es más, la primera víctima en Junín por el COVID no fue por COVID, sino fue una persona que se estrelló contra un montículo de tierra en una motocicleta. Lo mismo sucedió en Lincoln. Y así podemos contar en muchas ciudades de la Argentina donde se hicieron barreras con toda la buena fe. Porque realmente, digo, creo que la verdad, los intendentes cada uno han tratado a su manera de contener el virus, de mostrar el mejor cuidado de la salud para su población. Y me parece que así es lo que hemos hecho todos los que tenemos responsabilidad del gobierno. Meón y mañana, digamos, que comienzan los vuelos. Y comienzan los vuelos. Porque hay muchas provincias, digamos, hablando de esto y no quieren saber nada, ¿no? No, solamente hay una provincia que no se ha manifestado a favor de no recibir los vuelos, que es Formosa. Perdón, Formosa, así después, tampoco quiere recibir los micros. Tampoco, no, por supuesto. Es la única provincia que tiene una mirada restrictiva y lo respeto porque tiene una situación de la pandemia muy controlada y entonces es la forma que ellos consideran que pueden preservar la salud. El resto de las 23 provincias nos han enviado la aceptación de los vuelos, cada uno con diferentes... Pero mañana, siguiendo lo de Marcelo, a ver, para tratar de hacerlo más claro o usted que tiene información, ¿mañana qué empiezan? Mañana hay cuatro vuelos y a partir de mañana empiezan... Cabotaje. De cabotaje y a partir de mañana empieza a haber frecuencias, la semana que viene va a haber 56 frecuencias, la semana siguiente va a haber cerca de 90, la próxima 170 y así vamos a llegar hacia fin de año con alrededor de 196 frecuencias semanales a cada una de las provincias. ¿Y qué pasa con los vuelos internacionales? Porque yo creía que el lunes, que este lunes, iban a empezar... ¿Pero todavía no se publicó el voletín oficial o sí? No, no se publicó, pero está lista la resolución para que se publique el retorno program... ¿Cuándo? La verdad, supongo que mañana o la semana que viene o el lunes estará publicado. De todas maneras, quiero decir... No, perdón, pero ¿y cuándo empezarían los vuelos internacionales? Los vuelos internacionales no se cortaron, digamos. De hecho, hoy tenemos 13 compañías aéreas que están operando desde todos los lugares del mundo. Nosotros estamos conectados con Brasil, con vuelos semanales, con... Digamos comerciales, entonces. Comerciales, sí, sí, pero son comerciales. Lo que hay es una restricción establecida por el DNU de acceso de solamente argentinos. Entonces, obviamente que eso hace que se limite la cantidad de frecuencias de compañías internacionales. Ahora, conectividad de los argentinos con todo el mundo, hoy tenemos conectividad con todo. Lo que van a dejar de ser son vuelos especiales para ser autorizados normalmente. Es decir, no van a requerir autorización. Con que tengan la ruta adjudicada, las compañías van a poder operar. Y, digamos, empiezan los vuelos de cabotaje. ¿La gente quiere viajar? Por necesidad, naturalmente. Hoy hay gente que necesita viajar, nosotros entendemos esa situación y por esa misma razón es que venimos bregando desde hace bastante tiempo para que pudiéramos habilitar a los esenciales, a las personas por razones de fuerza mayor, a aquellos por cuestiones de salud. Digo, yo reitero, soy del interior. A mí me preocupa muchísimo cuando una persona tiene que venir a la Ciudad de Buenos Aires por un tratamiento médico prolongado que muchas veces le cuesta pagar un servicio privado de remis desde Junín acá. Esos son los que van a poder viajar. Entonces esas personas van a poder viajar por micro de larga distancia. Eso es lo que pueden viajar en cabotaje. Y en micro de larga distancia, por supuesto. ¿Y internacionales quién puede viajar? Solo argentinos. Solo argentinos. Tanto para salir como para ingresar, naturalmente. ¿Y los micros de larga distancia, cuándo empiezan? Están programando las frecuencias y también ya tenemos 12 provincias que nos han autorizado con protocolo los ingresos. Entonces, supongo que la semana que viene vamos a tener ya diagramado todas las frecuencias. Usted entienda que hay que conectar 2.000 localidades de la Argentina. Obviamente no es sencillo organizar la frecuencia. No es lo mismo que los vuelos, que es punto a punto, de cabotaje de un aeropuerto a otro. Así que eso es bastante más sencillo. ¿Y los micros van a ser punta a punta o van a estar los famosos lecheros, los que van entrando en distintos puntos? No, no. La idea es que trabajen solamente ingresando a una provincia. Es decir, van a salir de la Ciudad de Buenos Aires, van a entrar a la provincia de Mendoza, por ejemplo, y van a ir parando en las localidades dentro de Mendoza. Pueden parar dentro de una misma provincia, no así... Pero lo tienen que autorizar los intendentes. No, no, lo autoriza el gobernador de cada provincia. O sea, el gobernador, en ese sentido, va a ser superior su autoridad. Es, exactamente, en cada provincia establecen los protocolos. En todo caso, los gobernadores, de acuerdo a la fase que esté cada una de las localidades y la evolución de la pandemia, limitará el acceso o no en cada una de las provincias. Le digo, Ministro, por ahí se encuentra con algunas empresas de transporte que no les conviene circular, porque quieren que el Estado aporte... Pero eso se va a cortar, Edgardo, porque la verdad que nosotros hemos acompañado a las empresas de transporte, porque efectivamente necesitamos que el transporte y que la Argentina esté conectada, pero no vamos a subsidiar porque sea ninguna empresa, y mucho menos cuando está la posibilidad de que empiecen a operar y no lo hagan. Así que eso se termina rápidamente. Bien, 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 bien.